Hola, me llamo Cris. Hoy les voy a leer un cuento llamado Catalina Mágica, escrito por María Cristina Moro, ilustrado por Mónica Moro. Un día, Amanda llegó de la escuela y su mamá le entregó una pequeña planta en una maceta con una nota que decía, para Amanda de la abuela Nana, pienso en ti con amor, Nana. Todo lo que ella necesita es agua y sol, pero si quieres hablarle, se va a poner muy feliz. Ah, por si acaso, le encantan las canciones. Amanda fue a su cuarto y colocó la maceta sobre su escritorio, debajo de la ventana, al lado de la cama. Estaba muy contenta de estar acompañada. Te llamaré Catalina, le dijo a su pequeña planta. Todas las mañanas, cuando Amanda abría los ojos, lo primero que veía era a Catalina brillando bajo los primeros rayos del sol que entraban por la ventana. ¡Buen día, Catalina! Por la tarde, Catalina permanecía quietecita junto a Amanda mientras hacía la tarea de la escuela. Amanda practicaba las lecturas en voz alta y contaba los números hasta el 100. Luego se disfrazaba con sombreros chistosos y collares de todos los colores y bailaba alrededor del cuarto cantando sus canciones favoritas. ¡Qué divertido! ¿No es cierto, Catalina? Por la noche, antes de irse a dormir, Amanda le leía un cuento a Catalina. Luego apagaba la luz y decía, ¡Buenas noches, Catalina! ¡Hasta mañana! Un viernes por la tarde, su prima mayor, Sara, fue a visitarla. Anduvieron un rato en bicicleta y después entraron a la casa para jugar en el cuarto de Amanda. Sara observó la maceta y dijo, ¡Qué planta más ordinaria! Su nombre es Catalina, respondió Amanda, no muy segura de qué había querido decir Sara. A ver, una, dos, tres, cuatro hojas verdes y ninguna flor, dijo Sara, mientras apretaba cada hojita entre sus dedos. No tiene nada especial. Es una planta ordinaria. Amanda pensó que Sara no estaba siendo amable, pero no sabía qué contestar. Además, nunca había escuchado la palabra ordinaria. Más tarde, cuando Sara partió, Amanda quiso preguntarle a su mamá cuál era el significado de la palabra nueva, ¡Ordinaria! Pero el teléfono no paraba de sonar y luego su hermanito comenzó a llorar y la mamá tuvo que ir a ocuparse de él. Decidió buscar la palabra en el diccionario. Dio vuelta a las páginas hasta que halló la palabra ¡Ordinario! Que no tiene cualidades especiales. ¡Común! Esa noche, mientras Amanda se cepillaba los dientes, se preguntó si no sería ordinaria. Contempló en el espejo sus ojos color café, su cabello color café, su piel color café y le pareció que no tenía ninguna cualidad especial. A lo mejor ella era igual que su pequeña planta, ordinaria, sin cualidades especiales y esto no la hizo sentir muy bien. El domingo siguiente, como todos los domingos, fueron a compartir un gran almuerzo familiar en la casa de la abuela Nana. A Amanda le encantaba sentarse a esa mesa larguísima en el patio, donde se servía la deliciosa comida que preparaba la abuela. Cuando terminaron de almorzar, mientras Amanda ayudaba a lavar los platos, Nana le preguntó ¿Cómo está la planta? ¡Ay! Catalina está muy bien, abuelita. Siempre me acuerdo de regarla y también le hablo y le canto todos los días. ¡Ya tiene cuatro hojas! ¡Qué maravilla! Dijo la abuelita. Tenía solo tres cuando te la regalé. Está creciendo muy rápido. Se ve que eres una buena mamá. Pero Amanda no estaba muy convencida. Le contó a Nana lo que Sara le había dicho sobre Catalina, que no era nada especial porque solo tenía cuatro hojas y era toda verde, sin flores, ningún color, que era una planta ordinaria. Entonces, Amanda sujetó las manos de la abuelita, las colocó sobre sus mejillas redondas y le pidió que la mirara fijamente. ¿Me ves, abuelita? Soy del mismo color. Mi cabello es color café, mis ojos son color café y mi piel es color café. No hay nada especial en mí. ¿Crees que soy una niña ordinaria? La abuela Nana se quedó muy quieta. Se concentró seriamente en el pequeño rostro de su nieta. Luego sonrió. Amanda, no tienes nada de ordinario. Es más, creo que eres mágica. ¿Cómo soy mágica, abuelita? Mira, hace tan solo un instante no podía pensar en otra cosa que en cómo me dolían los huesos, qué hinchados tenía los pies y cómo mis manos no cesaban de temblar. entonces me detuve a mirar tus ojos grandes, brillantes color café, los rizos de tu cabello color chocolate y tu carita suave y redonda. Me di cuenta de lo especial que eres para mí y me olvidé de todas mis penas. Me hiciste sonreír. ¿Eso es mágico, Nana? Pues sí, definitivamente es mágico. Esa tarde, Amanda subió a su cuarto y vio a su planta esperándola con sus cuatro hojitas verdes. Se dio cuenta de lo especial que era Catalina para ella y sonrió. No te preocupes, Catalina, le dijo Amanda a su plantita. Tú no eres una planta ordinaria, eres mágica. Me hace sonreír. El fin. ¿Ya ven cómo todos somos especiales y mágicos? Familias, si quieren seguir leyendo con nosotros, no olviden suscribirse a Read Conmigo.